Estoy llegando recién. Primera piscina. Ahí nos vemos, ya nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al camino! ¡Ah! Ya Ya ¡Suscríbete! 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 que no estaban si no había nada de esos pasas de madera la rampla al principio tampoco no estaba esa no se está diferente como la conocía se ve mejor porque estaba muy suelta contra que estaba muy rota también ahora no tanto no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!